¿Qué es el Sistema Estadístico de Mercado Laboral? CIMEL, que es el Sistema Estadístico de Mercado Laboral, es una forma de organizar los datos a través de un mecanismo de gobernanza que integra y coordina distintos subsistemas y fuentes estadísticas. Aquí el rol del INE, junto con el Ministerio de Trabajo, Espleno y Seguridad Social, es clave para poder liberar ese proceso de darle valor al sistema estadístico y a los datos que tienen que ver con el mundo del trabajo vinculados con otros subsistemas que generan información sobre la producción, sobre estadísticas sociales. La posibilidad de tener información a partir de CIMEL le va a dar más coherencia, le va a dar mucha más integralidad a los datos y eso va a permitir tener la posibilidad de que los hacedores de la política pública, no solamente laboral, sino de otras áreas de gobierno, puedan tomar decisiones mucho más informadas y mucho más efectivas. Pero también es un sistema de información que beneficia al ciudadano y beneficia también a los actores del mundo del trabajo, organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, que van a poder tomar información mucho más rica, mucho más coherente, integrada y confiable para el diálogo social. ¡Gracias!